Salga la baile licenciado y que suene porque sabes bien y no Ese es el sonido que te moví El sabor sale dale 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 La música enterada motivada que suene bolido Oye sabor sabor Echale simiado el éxito mamá Dice si de los mejores quieres escuchar Si de los mejores quieres saber Un infamoso del barrio debes reconocer Para el sueño chino de flores Venga para flora, para ría, para kiki, para la sueña El yoño de rojas Simi para charla, para el sai Tulso, chelato Venga para el bandito de azarí Venga para el ron Venga para el sis Esconza el tiki tailito Jes推tero långueso Chupot Con valores Todas las imbambosas del barrio Venga chaparrito Guicalz Parinqueta Mareli Soy De sabor Soy Puro sin famosa en el barrio Serena Llegó el Bizarro Ahora es el sello del éxito Dice Somos mexicanos Nacionales, internacionales Cinco le toca Fa, fa, fa Famey, atenticos arginales Tres, dos, uno Patitos, Famey Carismática Venga Larrize Venga para Miki, para Isabel Cacerita, bueita Pini, para Jenny, para Su Vengo de olvidar Yolis, tallitos, conines Venga para Manny, para Pani, para Bandito Para Nelly, para Mito, para Suqui Concendida Organización Fa, 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 Famey, soy Por ti, échale cachorro Pura síncronos Pura síncronos Pura síncronos Tres, dos, tres, dos, uno Pajitos, va, D Y la tiny, el baile carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el cine, para el güera, para el Jenny, para el tono y unis gallitos, vengan para el son, Luzi, aquel bandido, Emil, el rejito, el snook y la consentía, ese, y el sabor. Y la tiny, el baile carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son, Luzi, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. Y la tiny, el baile carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son, Luzi, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. Y la tiny, el baile carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. Y la tiny, el baile carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. Y la tiny, el baile carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. Y la tiny, la tiny, el baile carizó, un zorro, un híbrido carieli carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. Todas las tonterías, tecnológicas para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. Y la tiny, el baile carizótica para Miki, Luis, Cacerilla, Jenny, Consoles, vengan para el son. El pinche coro y se quedó en casa wey Hoy no ando motivado eh Hoy si de plano no Sola 5, 2 Y aparece el padrino compadre Dice Y cantarle pinche cachorro que se está en casa En su terreno Todos los chavos son lideros de mi barrio Se vienen acercando Sonidos plantejando Con cocinas y trompetas La fiesta ya está sonando Besos y saludos sin sonido La presenta Esta cumbia tan buena Cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Marcos en vivo Marcos en vivo Besos y saludos sin sonido El sabor Puño y buencito se va Vámonos Esa noche cachorro mi carnal 1, 5, 2 Dice para Samara Belli 2, 5, 2, 2, 2 Cachorria barrio El cachorro ese Ya viene Ya viene, ya viene Ya viene mi carnal Caño de los barrios Vámonos recién ahora Dice California 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 Échale la china, la china, la china, la china California ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!